Son las 8 horas con 6 minutos y le damos paso a la primera entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña el viceministro de Inclusión Económica, Harold Burbano, para hablar del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Buen día, viceministro. Le saluda Valeria Gómez. Buenos días, Valeria. ¿Cómo estás? Un gusto estar en este medio de comunicación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. El gusto es nuestro, viceministro. Bien, el día de hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en el marco de este día, ¿qué problemáticas se siguen viendo en el Ecuador, ministro, tomando en cuenta que esto representa aún un desafío para el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Bueno, recordemos que el Estado ecuatoriano en su constitución establece varios derechos para las personas con discapacidad, entre ellos el reconocimiento y el reconocimiento de su existencia como un colectivo social, el reconocimiento además de su condición como una condición de atención. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano, como todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, deben mantener políticas, primero, de igualdad y, segundo, de inclusión para todas las personas que mantengan una condición de discapacidad, ya sea intelectual o física. Con ese paraguas constitucional, con esa línea de trabajo que el gobierno del presidente Daniel Novoa ha implementado, es decir, el enfoque de derechos, hay algunas iniciativas que se han venido aplicando, pero además unos retos que debemos cumplir en el marco a tu pregunta. Viceministro, Viceministro, y justamente antes, disculpe de hablar de estas acciones que está realizando el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sí quisiera mencionar, tal vez si ustedes tienen un registro continuo de las cifras del número de personas con discapacidad que actualmente en el Ecuador tomando en cuenta igual de que el último censo fue en el 2022, pero ¿tienen un registro continuo de la cifra de personas con discapacidad? Como MIES coordinamos tanto con el Ministerio de Salud como con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades para poder tener esta cifra constante y actualizada de personas con discapacidad. Actualmente existen cerca de 250 mil personas con discapacidad registradas en el país, de las cuales tenemos como registro cerca de 150 mil tienen ya acceso al mercado laboral, acceso al trabajo por esta acción afirmativa que existe y ese es un reto que quería plantear. Uno de los retos importantes es la ocupación de las personas con discapacidad, obviamente reconociendo que es una condición, no una enfermedad, tienen que tener acceso al mercado laboral y por otro lado también el acceso a otro tipo de políticas de cuidado en donde ya entra el MIES. Nosotros tenemos actualmente 34 mil beneficiarios, cerca de 14 millones de dólares al año de inversión para el cuidado de personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema, pero obviamente esto se queda corto. El cuidado, la protección de personas con discapacidad es algo que el Estado ecuatoriano lo debe asumir en el marco del enfoque de derechos y como gobierno nacional estamos buscando la forma de tanto financieramente, pero también en el marco del contacto directo con las personas en zonas rurales o en zonas de difícil contacto, poder hacer que éstas lleguen a los servicios sociales de cuidado en el país. También tenemos paralelamente el bono tanto para personas con discapacidad de manera directa, es un bono, una pensión para personas con discapacidad que ya no pueden acceder al mercado laboral, y también el bono Joaquín Gallegos Lara, que es un bono para los cuidadores de las personas con discapacidad. Actualmente tenemos cerca de 170 mil beneficiarios de estos bonos y pensiones, pero como te he dicho hay una brecha todavía de cerca de 70 mil, 80 mil personas que aún no acceden a estos servicios de inclusión económica y de inclusión social, que es el universo al cual en este periodo nos hemos destinado para poder mejorar su situación. Viceministro, ¿y por qué estas 70 mil personas aproximadamente aún no están siendo beneficiadas? Tal vez por falta de información, tal vez el acceso a estas personas, ya sea por la zona en donde viven, ¿a qué se debe esto? Sí, yo creo que hay tres grandes nudos críticos. El primero es la contactabilidad, muchas de las personas con discapacidad se encuentran en zonas rurales y el aparataje estatal hasta el momento no ha sido adecuado para poder llegar a estas zonas y poder registrarlos. El Ecuador tiene una institución que se llama el Registro Social, que es quien califica la pobreza y la pobreza extrema y aún tiene esta brecha de cerca de 70 mil personas con discapacidad que no acceden a este registro. Y esto es por, especialmente, el lugar demográfico en donde se encuentra. El segundo es un tema claramente presupuestario. Las finanzas públicas en este último año, si bien han mejorado, están cubriendo todavía la brecha que se construyó o que se dejó de las últimas administraciones. En ese sentido, ya el próximo año, con una salud financiera un poco más adecuada, tenemos la posibilidad de replanificar y poder ampliar los servicios para las personas con discapacidad. Y tercero, creo que es algo importante también que nombrar. Hay muchas familias todavía que no se concientizan de que el tener una persona con discapacidad en su seno familiar no es un símbolo para poder tener vergüenza pública, etc. Y todavía existe esto y creo que hay que romper esos tabús. Como gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y el mismo Ministerio de Salud, tenemos un proceso de concientización y de capacitación a las familias. ¿Para qué? Para que puedan tomar esta situación de vida que tienen y sacar el mejor provecho frente a la inclusión de los programas públicos, pero también beneficiarse a través del acceso a servicios privados. Y, viceministro, también se ha visto que muchas de esas familias lo ven realmente como un problema, ¿no? Entonces, a veces se cierran a recibir ayuda, a recibir capacitación, educación, porque realmente no es únicamente de algo económico, sino también de la capacitación, ¿no? Con el fin de que la persona con discapacidad se pueda independizar. Y mencionando esto, justo en este año, en el 2024, el tema de la Organización de Naciones Unidas es la necesidad de potenciar el liderazgo de las personas con discapacidad, ¿no? Para garantizar un futuro inclusivo y sostenible para todas las personas. ¿Cómo se puede realmente potenciar ese liderazgo, muy aparte de los bonos, sino también, tal vez, capacitarlos a estas personas para que puedan acceder al mercado laboral? Sin duda, nosotros nos hemos dado cuenta que este es un tema importante. Las recomendaciones también del Sistema de Naciones Unidas del Ecuador exigen que se haga una coordinación interinstitucional para potenciar el liderazgo y el acceso también a espacios de decisión de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, junto al CONATIS y junto al Ministerio de Salud, hemos iniciado rondas de capacitación de trabajo con sus cuidadores y también con estas personas con discapacidad para fortalecer estas capacidades. El Ministerio de Trabajo, en ese sentido, luego de terminar este proceso de capacitación y socialización que realizan estas entidades, posee una página web a través de la cual se vincula a los potenciales trabajos que puedan tener estas personas. Entonces, hemos hecho una línea, una línea de acceso a mercado laboral y también a espacios de decisión de las personas con discapacidad que obviamente ha empezado recientemente y por lo tanto necesitamos un tiempo para monitorear y evaluar sus resultados. Pero sin duda alguna, la voluntad de las instituciones públicas en este periodo es fortalecer el liderazgo de estas personas. Y ahora, muy aparte también, porque aún existe, hay una brecha aún de las personas con discapacidad que no tienen un empleo formal, disculpe, y sin embargo, también hay que tomar en cuenta el tipo de empleo a las que estas personas con discapacidad consiguen, que usualmente, según el censo del 2022, el 16,8% están en trabajos que no requieren formación, es decir, que incluso se señalaba que solo el 1% estaba en cargos de directivos o gerentes, ¿no? Pero entonces también va un poco de la capacitación no únicamente a conseguir cualquier tipo de empleo, sino realmente a superarse. Sí, este es un trabajo a mediano y largo plazo. Nosotros creemos que hasta la brecha en acceso a la educación primaria, la educación superior de las personas con discapacidad se ha visto afectada o relegada en la política pública. En este tiempo, en este periodo, el presidente Daniel Novoa tenemos como objetivo mejorar y brindar esta atención prioritaria a las personas con discapacidad. En ese sentido, tenemos tanto con el Ministerio de Educación como con la CENESID, en el marco del Gabinete del Sector Social, varias iniciativas para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes espacios educativos. ¿Para qué? Para posteriormente promover el acceso a mejores espacios laborales con un mejor salario y con las potencialidades que se hayan mejorado a través de estos procesos de vinculación educativa. Viceministro, ya para culminar con entrevista, usted mencionaba también un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, ¿no? Porque si bien también va mucho de la capacitación para que ellos puedan emprender, para que puedan conseguir un trabajo, todo viene desde su niñez, ¿no? Sobre una educación adecuada, con el seguimiento adecuado, ya sea con psicólogos o con terapia física, con las diferentes discapacidades que realmente uno puede llegar a tener. Entonces, tal vez sí se está garantizando esto, tomando en cuenta, por ejemplo, que hace unas semanas veíamos que un padre estaba luchando para que su niño de 10 años pueda conseguir una educación adecuada, ya que no lo están aceptando. Entonces, también tiene mucho que ver ese trabajo en conjunto. Sí, gracias por topar el tema. Tanto en el Gabinete del Sector Social, encabezado por el MIES, y especialmente en el Ministerio de Educación, encabezado por la ministra Alegría Crespos, está trabajando actualmente en un proceso de construcción de una norma más inclusiva para las personas con discapacidad en el sistema educativo. Se ha tomado varias decisiones ya al corto plazo, por ejemplo, de tener especialistas en las instituciones públicas educativas que puedan trabajar y hacer un seguimiento uno a uno de las personas con discapacidad, tomando en cuenta que el principal derecho que tienen las personas con discapacidad es la no discriminación. Y por otro lado, se está trabajando en mesas técnicas con las instituciones privadas de educación primaria y secundaria para poder construir una norma técnica que pueda beneficiarles tanto a las personas con discapacidad como para las instituciones educativas y que tengan una inclusión adecuada. Y por supuesto, esto también incluye su infraestructura, tomando en cuenta tal vez de niños que tienen una movilidad reducida, entonces ahí viene también el tema de rampas. Sí, yo creo que en eso el Ecuador que históricamente tanto las normas internacionales como las normas nacionales han obligado especialmente a que existan procesos de inclusión arquitectónica en los diferentes que pensar la inclusión de manera integral en materia de igualdad y no discriminación sin dejar de lado obviamente que hay que hacer una revisión, un control y un seguimiento de cómo se estén cumpliendo estos procesos de accesibilidad e infraestructura. Así es, viceministro. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por supuesto, invitado a una próxima ocasión para seguir dialogando de estos temas que está realizando el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos nuevamente y estoy pendiente a cualquier próxima invitación. Un abrazo. Un abrazo, abogado. Bien, estuvimos con el ministro de Inclusión Económica, Harold Burbano, para analizar respecto al Día Internacional de Personas con Discapacidad que se conmemora este 3 de diciembre un poco para analizar la situación económica y social que viven estas personas con discapacidad.